Entramos de lleno ya en el primer bloque y le anticipaba que teníamos invitados de absoluto prestigio en nuestro living. Estamos con el Diputado Nacional Juan Carlos Vega, el Diputado Nacional Hipólito Faustinelli, Martín Fresnega de la agrupación Hijos. El tema Shock Lender es lo que más se ha debatido durante estos últimos 15 días. Usted, como Presidente de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados de la Nación, ha convocado al Gobierno para que explique, según ustedes, de dónde salen estos fondos para distribuir en viviendas. ¿Ustedes tienen dudas con respecto a la utilización que se está haciendo de los dineros en la Asociación Madre de Plaza de Mayo? Nosotros lo que hemos convocado son las dos autoridades máximas del Ministerio de Planificación. Uno, quien ocupa el cargo del subsecretario de las Públicas, que es el ingeniero Abel Fatala, y el otro, quien es el subsecretario de Vivienda del mismo ministerio, que era el arquitecto Luis Bontempo. A los fines que nos explique cómo es la operatoria que está en marcha, donde ellos nos dijeron a nosotros que han delegado todos los poderes de controles al respecto de la ejecución de los trabajos a los organismos provinciales y municipales. A partir de ahí, creo que uno puede criticar, desde el punto de vista político, la discrecionalidad o bien la direccionalidad que el Gobierno puede llegar a tener para con algunas provincias o con algunos gobiernos municipales. ¿Y de cuánto dinero estamos hablando, diputado? De un convenio firmado de cerca de 1.250 millones de pesos. En la actualidad se han desembolsado, según lo que nos han dicho los funcionarios, 700 millones de pesos. Y la situación realmente ha generado una gran polémica. Usted, diputado, es presidente de la Comisión de Legislación Penal, pero a su vez tiene una posición crítica con respecto a lo que el Gobierno... Yo vengo del campo de los derechos humanos y es realmente muy doloroso. ¿Por qué dice que es doloroso? Es doloroso porque no creo que el caso Jock Lender se limite a Jock Lender. ¿Usted directamente piensa que madres tienen que ver con esta situación y la utilización de los derechos humanos en la política ha generado esto que usted creo que en algún momento dijo...? Lo escribí y lo sigo escribiendo ahora para otros medios. Creo que el caso Jock Lender es el emergente de una metodología de construcción de poder político que hábilmente hidió Néstor Kirchner en el año 2003 utilizando los derechos humanos. Hay que ser veraz en esto si yo quiero ser creíble. Esta es una construcción política que hace Néstor Kirchner, que era un presidente debilitado porque tenía un 24% de los votos, hábilmente advierte que este espacio le iba a ser eficaz, pero hace cosas buenas en ese momento. El decreto 222 que permite la modificación de la vergonzosa corte del menemismo es un acto positivo. El avance de las causas por derechos humanos judiciales que en este momento estaban paralizadas porque a la justicia argentina nunca le interesó mucho ese tema son cosas positivas. ¿Pero qué es lo negativo? Lo negativo es que alrededor de esos aspectos positivos que tuvo esa construcción política de Néstor Kirchner se crea un núcleo político, económico, de fuerte peso en la decisión que logran por lo pronto apropiarse del discurso de los derechos humanos. ¿Apropiarse del discurso de los derechos humanos? Logran mediante mecanismos muy hábiles decir los derechos humanos exclusivamente pertenecen al kirchnerismo. A ver, le pido por favor que hagamos ahí un punto y se ha ido porque seguramente Martín Fernández no opina lo mismo. ¿Es así o no? Por supuesto que no. Y hace mucho que no opina lo mismo que Canco Vega, pero hace bastante tiempo porque aparte el campo de derechos humanos, si bien es muy amplio, es lo primero que me parece que hay construcciones de derechos humanos y hay ONG de derechos humanos. El diputado Vega pertenece a una ONG de derechos humanos donde es él, digamos, y ha tenido su actividad básicamente en la participación de la construcción de las leyes reparatorias. Después, la construcción de derechos humanos que venimos, realmente lo que significa el movimiento de derechos humanos es infinitamente superior y realmente hay que tener una autoría moral para hablar en el sentido de hablar de lo que está acusando el diputado a las madres, a los movimientos de derechos humanos, pero es muy respetuoso. ¿Muy respetuoso en qué sentido? Nosotros no somos usados por nadie. Esa es la gran diferencia. Pero esto ha sido un golpe muy duro para... No, puede ser un golpe muy duro, pero... Mostrar Ferraris, mostrar Yates... Sin lugar a dudas, pero ese es Schock Lender. Uno no puede también poner la lucha histórica de las madres de Plaza de Mayo en Argentina, que significaron mucho dolor, y por otra parte ponernos a todo un movimiento de derechos humanos como si fuéramos unos idiotas que nos manejaron, nos apropiaron el discurso. ¿Sabe lo que pasa? Que sectores a los que pertenece el diputado Vega son los sectores que dijeron que, por ejemplo, su conductora dijo que Néstor Kirchner era como Hitler. ¿Qué me puedo imaginar yo de que piense de nosotros para abajo? O sea, nosotros tenemos una construcción de derechos humanos que por primera vez en la historia de 2003 se cristalizó en políticas públicas. Nosotros somos una organización, como madre, como abuela, que siempre esperamos que un Estado reivindique y tome esas viejas reclamos y lucha en políticas concretas. El día que las toma, dice que Néstor Kirchner se apropia. En realidad, es una impotencia, es una bronca que tienen distintos sectores de la sociedad argentina que los organismos de derechos humanos reconozcamos en un Estado de Derecho que ha tenido no solamente la habilidad, sino ha tenido la responsabilidad de llevar adelante esa política. Y a mí no me importa quién la lleva adelante, me importa que la lleven adelante. ¿Diputado? Y no, tenemos diferencias, pero están enmarcadas, yo reconozco el énfasis que pone Martín en defender sus posiciones, pero los hechos históricos son otros. En la época del terrorismo de Estado, los organismos de derechos humanos eran Asamblea Permanente, Liga Permanente, CERPAJ y Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. En el relato histórico del kirchnerismo ha desaparecido esos cuatro organismos, ha desaparecido el juicio a la Junta, ha desaparecido Alfonsín. Estoy hablando como actores constructores de derechos humanos. Lo único que ha quedado en este relato histórico del kirchnerismo han sido aquellos organismos abiertamente fieles a Néstor Kirchner. Es decir, que se ha producido, a mi juicio, una especie de simbiosis entre los derechos humanos reconocidos por el kirchnerismo, pagados por el kirchnerismo, subvencionados por el kirchnerismo, en la medida que haya lealtad política al gobierno. Ahora, asistimos en la Argentina a una especie de o estás conmigo o estás en contra, ¿se permite el disenso? ¿Cuál es la opinión que tienes? A ver, yo fui invitado acá a este programa para ver cuáles han sido las fallas del Estado en el control del gasto público. Acá nadie va a dudar lo que es la bandera de los derechos humanos y lo que hay que tratar es que no se manche esta bandera. Más allá de diferentes criterios y opiniones. Yo lo que estoy planteando es que acá el Estado al menos fue ley vigente de estar abonando o autorizando el desembolso de fondos públicos que son de todos nosotros, de todos los argentinos, para pagar unas viviendas que en la realidad, constructivamente, son más baratas que el pago que desembolsa el gobierno. Y creo que acá está la punta del aviso. A ver, que la operatura está aprobada, que el gobierno tiene sus derechos políticos, por más que no sean los míos, que no los comparto en absoluto, de convenir con algunas provincias, con algunas municipalidades, de legar responsabilidades y que estas municipalidades o estas provincias contraten a una fundación, en este caso la Fundación de las Madres. Bueno, también conocemos que hay otro tipo de ONG como es Cáritas, que también construye viviendas. Y hay otras más. Digo, pero acá, lo que no hizo el gobierno es hacer la análisis de costos pertinentes para pagar lo que realmente se está ejecutando en la obra. Yo no estoy cuestionando desde el punto de vista técnico el sistema constructivo. Seguramente que cumple con su capacidad portante, con su asociación hidrófuga, su asociación térmica, su asociación acústica. Lo que estoy diciendo es que se autorizó un pago que es superior al que tenía que haber sido autorizado. Y de ahí surge quizá la Ferrari, quizá el yate que hoy tiene el empresario. Este es el tema de fondo. No hay otra discusión. No hay otra discusión. Porque el Ministerio de Planificación pago una obra que es un sistema de prearmado o prefabricado como si hubiese sido una obra convencional. Pero ¿cuál es la diferencia entre la corrupción de Jaime y la corrupción de Schocklenders? Los derechos humanos. Esa es la triste realidad. El haber usado a los derechos humanos para actos de absoluta corrupción en los términos de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Yo creo que esto es claramente evidente. Ahora, ¿puede haber sido una traición a la Asociación Madres de Plaza de Mayo? O quizás como dijo Estela Carlota de Abuelas, Ebe Bonafini debería saber de esto. Martín Franera. Ahora yo creo, yo estoy de acuerdo con los diputados. Es un material pendiente y hay que disponer todos los mecanismos institucionales para que se investigue. En eso vamos a estar totalmente de acuerdo. Nadie va a pretender encubrir todo lo contrario. Pero son muchos millones de pesos. Sí, por supuesto. Hay que investigarlo. Nadie se va a negar. Incluso la misma Ebe Bonafini lo dijo. A diferencia de muchos sectores que pretenden encubrir determinadas o posibles comisiones de hechos ilícitos. Ebe lo separó y dijo si tiene que ir a justicia y tiene que ir a presos que así suceda. Ahora, yo lo que vengo a debatir acá y es a defender una reivindicación histórica, un movimiento, una conquista histórica que la gozan hasta el diputado Vega y el diputado y todos estamos gozando. Tener un país en el cual tenemos Estado de Derecho, se deben respetar todo y cada una de las garantías que tenemos justicia. Entonces, eso, gran parte de eso es gracias a las madres. Entonces, decir que las madres fueron pagadas, que las abuelas fueron pagadas por el gobierno, es una falacia, es una barbaridad, Vega. Eso realmente agravia a todo el mundo. No se puede concebir que ustedes puedan hablar con tanta impunidad de decir que se pagó a alguien. ¿En qué sentido? ¿Cuál es la prueba que tienen que se pagó? Lo que no, lo que no... Y menos, y menos aún decir que las madres y las abuelas no estaban en plena dictadura militar. No, pero nadie ha dicho eso, Martín. Acabas de decir eso. Martín, me da la impresión de que lo que no coincide con tu pensamiento es una barbaridad. Siempre van a decir lo mismo. Me da la impresión de que es difícil polemizar con gente como vos porque el que no está de acuerdo realmente es casi un enemigo que merece ser ajusticiado. Bueno, pero más allá de eso. No, 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 son palabras túneas. Volviendo al tema del caso de Schocklender... Son viejos conceptos túneas de ser ajusticiados no son palabras mías. Volviendo al tema del caso de Schocklender... ...de la presencia política que la estás queriendo meter vos... Volviendo al tema de Schocklender que es lo que nos ha convocado. Yo creo que los datos a mi juicio objetivos son hay un acto de objetiva corrupción. Hay un acto de objetiva utilización de los derechos humanos para ayudar, abrigar o convalidar actos de corrupción. En el nivel de los fondos públicos. Esos actos de corrupción no sucedieron en un día ni en una semana porque una Ferrari no se la compra en una semana. Ni los fondos públicos. Además, es un acto de corrupción con fondos públicos. Pero además de todo eso lo que dice Faustinelli que también es cierto el descontrol absoluto. ¿Y qué quiere decir descontrol en un Estado de derecho? Nadie aplicó nunca la ley. ¿Por qué razón nadie aplicó la ley para controlar estos formidables recursos? Bueno, porque eran amigos del Estado. Ahora, está bien. Está bien. Pero yo quiero decir a ver, para que se me entienda cómo es el operator y cómo es la autorización de los desembolsos de los fondos públicos. El gobierno nacional firma contratos con otros poderes. Está claro, provinciales y municipales. Le gira los fondos una vez que estas otras jurisdicciones le emiten los certificados de obras correspondientes y autorizan los desembolsos. ¿Está bien? ¿A quién le pagan los Estados Municipales y los Estados Provinciales? A la fundación que es la comitente de estas jurisdicciones Municipales y Provinciales. La fundación ¿a quién le paga? Al empresario. ¿Correcto? Que es el que hace los trabajos en la obra. Ahora yo digo para salvar esto. No tiene por qué saber la fundación si está pagando de más o de menos. Porque en definitiva está creyendo en los controles del Estado y quien autoriza la emisión de los fondos que es el Ministerio de Planificación. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Yo insisto en este concepto que para mí es básico. El Estado Nacional pago más caro una obra que la que realmente tiene que haber pagado. Por eso es porque si lo hubiese pagado menos digamos a un menor costo bueno hoy estaríamos hablando de que yo creo que está fundido en lugar de tener la Ferrari. Convengamos que esto lo va a dar en la justicia. Está claro. No, no. Pero más allá de decir la justicia nosotros en la convocatoria con los funcionarios nacionales yo le hice una pregunta. ¿Ustedes hicieron el estudio de costos? Me dijeron que no. Me hicieron ganas de precios. Pagaron como si fuese otra obra. El tiempo como dice la famosa frase de la televisión es muy tirano y yo la voy a repetir nuevamente. Dicen en el fútbol que cuando... No va a acelerar el Fórmula 1. No, no, no. Por eso hemos pisado el freno en este momento porque cuando en el fútbol hacen una analogía dicen que el árbitro no se destaque porque el partido fue bueno. Prácticamente no pregunté. Les agradezco muchísimo la participación seguramente hay posiciones distintas tres posiciones prácticamente que cada uno va a sacar en su casa las conclusiones de lo que ha sido este debate porque esto es lo que intentamos poner distintas miradas para que el televidente en su hogar pueda definir finalmente qué es lo que le parece de esta realidad que realmente como decía al principio es la que más está impactando en Córdoba. Pero antes de ir al corte vamos a mostrarle lo que denominamos aquí en la semana estas notas impacto.